Joni, 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 yo veía a He-Man, por el poder de Gresco, no te veo a vos, que dibujitos veía, los míos eran palotes, ya no tenían ni forma humana, no, pero ojo que yo arranqué con el gato Félix, el gato Félix, era imposible conseguir en el mundo, para yo una vez fabricaba ropa y quería ser el gato Félix, no podía conseguir ningún gato Félix, nada, no mía, ya estaba extinguido el gato Félix, pero yo vengo de la época del Mickey flaco, el Mickey flaco, claro, con las orejas así que medio espantoso, así que, bueno, ustedes tienen a Dylan, yo tengo el perro fruto, así que vos venías de la historieta de... Yo He-Man, qué sé yo, Power Ranger, no me mirás a mí que yo te llevo 10 años, no, pero sos de mi generación, los supercampeones, escochimarro, escochimarro, sí, con el humo del cigarrito te volteaba, me acuerdo, ¿qué desgracia tenés para hoy? No, bueno, tengo 42.000 argentinos varados, no sé si es una desgracia, ya a esta altura es algo chiquito, ¿no?, para el país. Si tenés un usope que te dejen varado, es una gran ventaja, es una bendición. No, tengo muchos amigos que sí tienen un usope para ir, pero no aguantan 10, 12, 13, 14, 15 días, una gastadera de plata. Yo me iba a ir en julio de vacaciones, que creo que me lo merezco, ¿no? No, de ninguna manera. Claro, ahora el problema no es ir, sino que no podés volver. Claro, por eso. Porque es un trámite de mierda, tenés que estar 4 días encerrado, en un hotel. 4 en un hotel y 3 en tu casa. Ahora todo es al peor, vos venís, precisamente, la gente que se va, se va a vacunar. Y bueno, eso es lo que no entienden o no quieren entender estos muchachos, ¿no? Te vas a vacunar, no te vas a boludear. Es como que la gente que viene, viene contaminada, ¿no? Los contaminados están acá. La mayoría está yendo a un país con menos contagios, una tasa de contagiosidad del 2 o el 3%, lo decía Conrado Stoll, y te vas a vacunar. Volvés vacunado de un país con menos contagios. Y además de paso, le dejás una vacuna a Purita o a algún viejo que la necesite. No es el razonamiento, no es el razonamiento. Digan gracias que no cobran el impuesto al vacunado afuera. Porque van a sacar el impuesto al vacunado en el exterior, cada uno que viene, 100 dólares solidarios, por vacunarse afuera. ¿Cómo no se les ocurrió? No, no, yo la estoy tirando. No tienes nada. La estoy tirando. Escúchame, no tiré porque te juntan todo lo que le sirve. Son cartoneros de la coima. Vos tenés que traer una vacuna, por cada vacuna que te das. Si te la pudieran sacar, te la sacan, ¿eh? Yo te juro. Dejé la aduana. Yo te juro. Para mí el tipo que se vacuna afuera, yo me vacuné acá. Todavía estoy esperando la Sputnik, la 2. Ah, vos tuviste la Sputnik 1. Sí. ¿En? Y hace dos meses. O sea, te queda un mes todavía. Te queda un mes de vida. No, no, no. No te vas a morir. De vida de la vacuna, pero digo... No, si no te dan la Smirnoff. ¿Eh? Si no llega la Sputnik 2, te dan la Smirnoff. Vos sabés que ya no entiendo nada. ¿De la vacuna? Los nombres, la Smirno, la Zappi. No, no, eso es un voto. La Juan Pueblo, la... La Soberana. La Soberana, la del caña de azúcar. Yo la verdad es que no entiendo nada. No me importa. Yo pongo el brazo, me claman lo que quieran. No, bueno, tratá de que sea la mejor vacuna posible. Es que no sabés. Yo creo que sí. Hay mucha gente que ahora se está como informando. Quiero esta, no quiero la otra. Es como un tema... Vos agarrás los que te dan que no quiero esta, no quiero otra. Bueno, qué sé yo. El que puede va, dice, ¿cuál están dando? Bueno, este día lo voy, voy otro día. O miento, ¿no es así? A mí, yo me vacuno el jueves, me llevo el turno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preguntaste cuál te van a dar? Sí, sí pregunté y me dijeron que no se sabe hasta el momento que vas. Entonces, nada, ahí me voy a enterar. Ojalá me toque AstraZeneca, pero no creo. La Sabina oral te toca, en abril. Pero me preocupa, posta, cuál me van a dar. Para abril, ya está, ya terminamos. Ya tú cumpliste la otra vez. ¿No tenés la fecha de abril, que diga abril? No, no importa. Tenés que saber eso. Andáte a Miami, que era fácil. Esa charla la tenías, te juro que nada, no importa. Tenés que saber la fecha. No me importa. Ocupate de tu salud, Bavi. No, no, la misma charla tenía con mi papá. No, no importa. Ya estamos grandes. Se lo dejamos a ustedes, que son pendejos. No, tenés que saber la fecha, Bavi. No, ¿para qué si no hay vacuna? Me ponen muy nerviosos. 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 ¿No tenés un papel? Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, no importa. Uno tiene otros temas en la cabeza que no... Si no sabés. Hoy se dio una amiga mía la vacuna. ¿Cuál te dio? La china, pero la que no sirve. ¿Cómo la que no sirve? No, que tiene menos... Ah, tiene menos eficacia AstraZeneca. Hay dos chinas. Sinovac está en Chile. No, Sinovac, pero está viniendo. Sinovac, Sino Pharma, Sino... Si no nos vacunamos. Es un quilombo con las vacunas. Es un quilombo. Y después va a venir el otro problema ahora, que va a ser... Si te diste la dosis de Pugni, te van dos de Sino Pharma y una de Mentirex. Los cócteles. Los cócteles. No está claro que Sputnik se pueda mezclar todavía. Sí AstraZeneca. AstraZeneca la podés combinar con Pfizer. Pasa que si te dan otra marca, se puede mezclar, pero se llama ensalada rusa. Yo a un amigo mío le dije, te vacunaste con una y una, y si te pasa algo, me lo paso por las bolas. Bueno, escucha una cosa. Quedó de Ford mucho. La gente nos mira. Bueno, lo explicamos, me pasé la mano para abajo el brazo. Bueno, te sale una teta en la cara que le pifiaste en la combinación. No sé, todo es un desastre, todo es patria, la gente está enloquecida. Hoy en San Isidro había más de 10.000 personas de una agrupación política a la que dijeron que estaban mejor con Macri. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ahora van a decir que acá son de San Isidro. No, era una agrupación política que quiere comida para las ollas populares que marchaban por la calle principal de San Isidro. Un quilombo. Pero no sé si se habrán quedado ahí o habrán ido para la quinta presidencial o a pedir. Es un quilombo. ¿Y no viste el acto de Moreno, de Guillermo Moreno? Horrible. 250 personas, no extranjero, todas metidas adentro, sin barbijo, sin distanciamiento, Moreno revoleando la bandera. Lo bueno es que llevaban chicos, y eso es buena idea, porque si las escupidas no le pegan al de enfrente y caen, le agarra el pibe que está abajo. O sea, no se desperdice un virus. Perfecto, así se contagian todos, 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 todos parejitos. Este país es joda, mirá, hoy veían que se acaban una fiesta clandestina de un sótano, 160 personas, y después a vos te hacen quedar 7 días en un hotel. Y en eso le doy la razón a Bernie. Bernie dijo, si van a hacer cuarentena, hagan cuarentena. Claro, fase 1. Claro, poder acostarte en el medio de la avenida no pasa nada. Pero ya no se puede. No, ya está, ya está. Hubo fase 1 hace poco y no se cumplió, ¿te acordás? Es que no se puede cumplir, pero no se puede cumplir más. Lo que no entiende el muchacho este Alberto, es que no se puede cumplir más porque no te da la cabeza para cumplir. Mirá, la última fase 1 yo estaba en la clínica y no veía lo que pasaba en la calle, pero según lo que todos me dijeron, que la que duró 9 días. No pasó nada, no pasó igual. Era medio joda, ¿no? Era como ahora casi. Claro, claro. Y es que no, es que no podés. Y la gente abría igual. Sin colegio, eso sí. Sí, la gente abría igual y ahora la gente te dice, cierra a las 11. Pero no es por capricho, por necesidad, la gente abría el comercio, ¿no? Y flaco, si no comes... Claro, no es que para rebelarse al gobierno, para hacerle la bienvenida a Alberto. Pero lo dijiste vos ayer en tu comentario. Cerraron 7 meses y después de 6 meses, Pedro Can dijo como al pasar, dijo, ah, bueno, no, aprendimos que las cuarentenas largas no sirven. Que eran un poco largas. Claro, y rompieron la economía familiar, las pymes. Que ahora, ¿le puedo preguntar quién era ese Pedro Campos? La verdad que no lo conozco. De la Fundación Huésped, muchos años trabajando con temas de vida, qué sé yo, y bueno, se ve que le dijeron al presidente que era como un infectólogo de lujo. Y hizo cagadas hasta ahora, porque según me entero, hizo tú un desastre, Pedro Campos. Y sí. Estaba metido con la Pfizer, creo. Sí. Le dicen. Por realidad, eso es la justicia común, tendría que llamarlos y preguntarles, muchachos, cómo es la historia. Pero si no lo llamaron por la vacunación VIP, lo van a llamar a Pedro Can. No se mueve la causa de vacunación VIP. Nada. ¿Qué te va a olvidar? No se mueve. No se mueve. Capuchetti, ¿no? La jueza. No, el macrista. No, no movió un dedo la jueza. ¿Sabés dónde está Capuchetti? No. En lugar de Jarvide. Por eso. Es un juzgado que ya lo que cae ahí. No, pero decían que Capuchetti era, uy, que iba, qué sé yo, el lofer. No, movió un dedo. Le tienen miedo. Todo el mundo le tiene miedo al kirchnerismo. Todos los jueces, en un punto, tienen miedo que los carpeteen. Tienen miedo porque, como ellos espían a todos, ¿no? Tienen espiagas importantes. Ellos saben todo de todo. Te escuchan los teléfonos. No es difícil la causa, ¿eh? Es llamar a Ginés, imputado, que se defienda. Lamento, pero ahora está tomando cerveza en España. Yo lo traigo, ¿sabés cómo lo traigo? No, no, porque está descansando. Y ojo, que lo defiende el presidente, que fue su gran amigo, que fue la pérdida más grande que tuvo en el COVID. Sí, sí, sí. Vos no. Una pérdida brutal. Vos no. Sí, sí, sí. Los familiares no. Los familiares no. Él perdió a Ginés. Él perdió a Ginés. Chau, chicos. Hasta mañana. Chau, chau. Chau.